En otras noticias en Barranquilla ya empiezan a reunirse los taxistas que están convocados para este gran paro nacional. Están apoyando esta gran protesta en contra de las plataformas que ofrecen servicio de pasajeros de manera ilegal. Ellos tienen tres puntos de concentración. Uno es la rotonda de la calle 17, otro el estadio de béisbol Edgar Rentería y el último es el parqueadero de Macro. Desde allí partirán a partir de las 7 y media, 8 de la mañana en una gran marcha, terminará en la Plaza de la Paz, donde realizarán una gran manifestación, una gran concentración, donde le pedirán al gobierno nacional solución que tome medidas drásticas contra este sistema de transporte. Me despido desde el municipio de Galapa, Margarita Ariza, Noticias Caracol.